¿Qué es la inteligencia artificial? Vienen trabajando con equipos que ya nos desarrollan carros, que fabrican medicinas, entonces la inteligencia artificial no es una herramienta nueva, sino que el uso o el boom, el hecho que se haya hecho pública las licencias es lo que ha permitido que muchas agencias de publicidad la utilicen. Entonces lo que les digo es, es una herramienta más a nivel de publicidad y nuestro reto es graduar estudiantes que hagan un adecuado uso de esas herramientas.